Osana, Osana, Osana al hijo de David, Osana en las alturas, al rey que debe venir. Así fue como Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, una entrada triunfante que marcaría el comienzo de la Semana Santa. El pueblo, al ver a Jesús entrar a la ciudad sobre un burrito, tendieron sus prendas sobre el suelo y otros extendieron ramas para darle la bienvenida al Mesías que tanto estaban esperando. Aquí vemos un acto de adoración y de bienvenida a Jesús, un acto de entrega para recibir al rey. Todos gritaban, Osana, 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 alaban el nombre de Dios nuestro Señor. Y aquí vemos cómo se cumple la promesa de Zacarías 9 en 9. Dice, alégrate bella ciudad de Jerusalén, ya tu rey viene hacia ti montado sobre un burrito, es humilde pero justo y viene a darte la victoria. En este día es importante recordar el comienzo de este trayecto de Jesús a la cruz. El Domingo de Ramos es un día especial para reconocer que Jesús es el único que puede salvarnos. Y déjame preguntarte, ¿estás listo para entregar tu corazón delante de Jesús? ¿Y estás listo para recibir su victoria? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!